Mire, como dije siempre, ¿y usted le consta cuántas veces ha venido usted? ¿Tiene un despacho de puertas abiertas? Siempre lo fue. Dos secretarias mujeres en gobierno, tres personas atendiendo al secretario de gobierno, todo personal femenino. Yo la verdad que no me dejo sorprender de lo que ocurre, del encono, de todo esto. Pero bueno, que vaya a la justicia y que lleve las pruebas y que haga lo que quiera. Lo que sí lamento, lamento y me da tristeza que en este pueblo pasen estas cosas. En nuestro querido San Antonio, Carlos, en el que nos saludamos todos, en el que todos sabemos quiénes somos, y acá todavía gran parte de eso se sabe. Acá usted sabe cómo es Luis Ojeda, cómo es Ayud, cómo es el presidente del consejo, quiénes salen, quiénes no salen, quiénes andan la noche, quiénes no andan la noche, quiénes están en los boliches, quiénes no, usted se sabe todo. Carlos, yo tengo siempre la tranquilidad absoluta, como le dije recién, desde el primer día que nos acusaron de esta menor, siempre estuvimos tranquilos y tengo la misma tranquilidad. Ahora, si esto realmente, si hay en las redes sociales, bueno, que vaya y lo diga la justicia. ¿Qué pasa si lo pone en las redes sociales? ¿Quiere seguir ensuciando gente? ¿Qué pasa con las pruebas? Vaya la justicia. Pero eso sí, que la lleve. Nada más. Y es más, no quiero seguir hablando del tema de la menor, porque no hace cosa que también después diga que entorpezco algún tipo de investigación. Solamente me he expresado sobre lo que ha salido públicamente en los distintos medios. Hemos mostrado solamente un video de más de 20 que tenemos. Y como dije reiteradas veces, tengo la tranquilidad absoluta de la inocencia mía y también de Javier Lluch. Somos dos personas públicas conocidas y estuvimos en desacuerdo también en la justicia de que desalojaran al público, desalojaran a la prensa. Nosotros no queremos que se esconda nada. Nosotros queremos que el pueblo, la prensa, todo el mundo sepa todo. En eso sí estuvimos en contra en la fiscalía cuando, para ver los videos, desalojaron al público y desalojaron a la prensa. Nosotros no tenemos nada que esconder y queremos, por el hecho de ser personas públicas, queremos que se sepa todo. Si hubo alguna omisión o alguna información que no pudimos dar a la prensa, no fue por voluntad nuestra. Para cerrar, nuevamente, hay un hecho que ha acontecido en el sector de contaduría. ¿Hay un desfalco en el sector de caja con un empleado municipal? ¿Ya se ha denunciado? Sí, hubo, hay presunción, nosotros no podemos decir que hay culpables, hay una presunción, hay indicios y hay elementos de prueba con los cuales no hemos constituido la justicia. Como corresponde, hemos llevado toda la documentación. Como recién le decía, vio que hay que ir a la justicia con todos los papelitos. Bueno, nosotros lo hemos hecho, la hemos separado de inmediato del cargo en la caja y están todas las presentaciones en la justicia con todos los elementos mediantes de prueba. Bueno, ¿ya está esa transición también con el electo intendente? Me he reunido con el doctor Casadell, una reunión muy amable, realmente me he puesto a disposición en lo que requiera. Le transmití que si nombraba a su funcionario, tenía decidido a los funcionarios, no tengo ningún inconveniente que se junte con cada secretario, con cada director de cada área. Es más, el 10 de diciembre asume Alberto Fernández y nuestra querida y amada Cristina Fernández de Kirchner. El día 10, en Capital Federal, la señora gobernadora, obviamente, que desea participar en ese encuentro y así lo va a hacer, por eso que asume el día 9. Entonces también me predispuse y le dije al doctor Casadell, y creo que va a ser así, que el día 8, para que él pueda asistir a la asunción de la gobernadora en Viedma, no tengo ningún inconveniente del día 8 hacer el traspaso de mando al doctor Casadell y siempre me puse a disposición en lo que estime conveniente. Así que, por lo pronto, también ha estado su esposa, reuniéndose con nosotros, hemos puesto toda a disposición. También les he hablado del orden de nuestras finanzas, que va a recibir un municipio sin deudas con bancos, sin deudas con financiera. Estamos al día con los proveedores, tenemos una masa salarial ahorrada para pagarle a los trabajadores, sueldo, aguinaldo, están garantizados. Esto se lo transmití, también le transmití que tenemos 13 millones de pesos depositados porque estamos pagando la obra del gas. Nosotros hemos avanzado en la primera etapa, en la segunda etapa de gas. Ayer me reuní con el ingeniero Morón, es muy probable que antes del 8 de diciembre ya terminemos toda la primera y ya estemos terminando todo lo que es el ensanche sur, en la zona del Cruz del Sur. También en la entrada, en la zona de la terminal de las rutas, que son varias manzanas. Y es muy probable que el gas también lo larguemos antes del 8 de diciembre. Tenemos un inconveniente que tenemos que cortar la ruta, Carlos, pero bueno, lo vamos a hacer para pasar el caño y unir y largar el gas para todos los vecinos de las grutas. Venimos muy bien. Y ese dinero justamente es para pagar eso y para pagar la obra que adjudicamos del desagüe pluvial del barrio Los Manzanos. Le transmití todo esto, también como son dineros públicos, por eso lo comento, para que la comunidad sepa. Y como te decía, le transmití también que además de no tener deudas con proveedores, tener los empleados al día, pago, todo esto dejamos un parque automotor muy importante, con un nuevo equipamiento, camiones regadores, camiones compactadores, vehículos para deporte, vehículos en la dirección de cultura, la delegación del puerto, todo un parque automotor importantísimo que San Antonio antes no contaba y ahora con esto creemos que tiene como fin mejorar los servicios en las tres plantas urbanas. Y por otra parte también, sabés que ya esta semana en la avenidera vamos a hacer algún evento, sabés que terminamos la primera etapa del polideportivo del puerto, ha quedado realmente muy lindo, toda iluminación LED con los pisos muy lindo. El Centro Cultural ya estamos próximos a terminar, ya arreglamos todas las butacas, se le está cambiando el piso, estamos viendo si le cambiamos los telones, la pintura, el revoque, se le hizo la cocina Centro Cultural, se reparó el escenario, todos los vestuarios, realmente hemos recuperado un lugar extraordinario para las sanantoniencias que sin duda va a estar listo para los actos egresados de nuestros jóvenes aquí en San Antonio. Y por otra parte, estamos terminando también las manzanas, nuevas manzanas con red de agua y la obra maestra que decimos nosotros que son casi 13.000 metros lineales de gas que creo que es la más grande que se ha hecho en San Antonio Oeste en los últimos años. Así que con esa tranquilidad absoluta, también aprovecho esta oportunidad, Carlos, de decir que me ha tocado cuatro años muy complejo, fíjense que arranqué mal con el presidente del Consejo Liberante y hasta el último día nos sigue haciendo la vida imposible, una persona que realmente contribuyó muy poco le hizo, no daño a este intendente, le hizo daño a la comunidad, porque no poder actualizar los tiempos de forma significa a veces no poder cargar combustible para reparar calles, para mejorar luminarias, para hacer cordones cunetas, si hubiésemos mejorado las tasas, si hubiésemos, hubiese acompañado, digamos, la gestión, porque la gestión no es para la biología, es para los vecinos. Y en eso, fíjense que en eso coincidimos muy bien con el doctor Casaday, que sea la mejor transición para que los vecinos no sientan ninguna repercusión del cambio de autoridad. Los vecinos tienen que seguir en paz, en tranquilidad y nosotros prestando los servicios como siempre para que el contribuyente también tenga el deseo de pagar y obviamente deseándole la mejor gestión al doctor Casaday, porque si al doctor Casaday le va bien, nos va a ir bien a cada uno de nuestros vecinos. Así que soy una persona de este lugar, nacido, criado, educado, formado aquí, con los valores que me dieron mis padres y no voy a cambiar a los 55 años, Carlos. Como siempre, intendente, le agradezco y ha sido muy amable de su parte. A vos, Carlos, y que tenga excelente jornada. Y también agradecerte porque siempre ha sido muy gentil y ha tenido una gran actitud para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.